Suena de mariachi juvenil de Colombia De la Sierra Morena Digo mi historia del pasado de la vida Un par de óbitos negros Que se ve con una manzana Eres el mar que tú eres, cerito lindo, junto a la boca Y los héroes a ti, cerito lindo, que a mí me gusta Ay, 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 canta y no llores Porque tantos se bien, cerito lindo, los corazones ¡Fuerzo de aplauso, sí señor, que se escuchen un állец! Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Siento lindos los corazones Que se escuche ahorita el aplauso Hola Feli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás pasando bien? Somos el Mariano Chico Benítez de Colombia Y en esta bonita noche tenemos hermosas canciones para compartir contigo Así que vamos con el Happy Birthday para ella, sí señor Y todo el mundo nos vamos arriba Happy Birthday 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 Que nos juntas de mis Que nos vuelva a sufrir Que nacía cumpliendo Hasta el año, sí Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Aunque estás cumpliendo con Dios Que Dios te regale de vida Y todo el mundo con las caras más arriba ¡Bam! ¡Bam! Ahí estamos en donde nos reacciones ¡Bam! 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 Vamos a hacer con emoción ¡Bam! 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 Y felicitaciones ¡Bam! ¿Qué cumplas muchos más? Que no me quiten Que te cuide Que te cuide bastante ¡Bam! ¡Bam! Quiero que los hijos me la acompañen. ¿Dónde están los hijos de Perín? Vengan por acá, abracenla, deben de un abrazo bonito. Esta canción va a estar agradecidos con los hijos de Perín. Espero que la pueda disfrutar. La canción va a estar agradecidos con los hijos de Perín. La canción va a estar agradecidos con los hijos de Perín. La canción va a estar agradecidos con los hijos de Perín. La canción va a estar agradecidos con los hijos de Perín. Mi fiel cantor, toda la suave, sin condición, a mi madre querido, llorando, la canción que guardaba, dentro de mi corazón. Mi fiel cantor, toda la suave, sin condición, a mi madre querido, llorando, la canción que guardaba, dentro de mi corazón. El plato de la sede, el pulmón y el viento sobre el animal Para decirte, madre, que el amor es tan grande como el amor y de mi amor Señorita, todo bien bonito para mí Pero vamos a ver a seres bonitos, o más con a esa mujer, esa hermosa canción Se ha quedado en mi pensamiento, un mucho recuerdo Pero en la buena decisión de expresar, para que la paz no parle a sus veces, llevarme a su lleno Y aquellos momentos, que más fue los años, que ya se le siempre Como en su sentimiento, la recuerdo tal de ti, mi bella Dueña de mis sueños, queriendo fuera de toda su ternura Y me iba repartiendo, a sus pedacitos, que ya se apalara Para soñar, hoy más de los santos, que ya se le sigue siempre Como en su sentimiento, la recuerdo tal de ti A ver, lo de mí, por eso no impugna, pues te lo hagas en el ver El mundo, la quiero Hoy te sigo en el camino, la vida, la quiero Quieres tanto, mi amor, linda para esta grande voz Aquí, 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 aquí Como en su sentimiento, al alma, los santos, que ya se le sigue Aquí, 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 aquí Y el aplauso de Dios bonita. 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 Muchas gracias. Para ti y para nosotros Si nadie quiere Si nadie quiere Tomaremos una ponteña Saber que lo que nos vas a invitar Soy la cosa Soy la bonita para mí Enciende la luz Si queremos luz Si queremos ser y no Si es preciso y promueve Si no vamos a ser y no Que tú nos tengas tanto Felicidades desde tu día Que tu mañana Sube el terreno Y viva la gloria Tu bueno de abrazo Feliz tu bueno de abrazo Fue un buen que la noche sea para ti Y para nosotros Si nadie quiere Si nadie quiere Tomaremos una ponteña Que lo que nos vas a invitar Soy la bonita para mí Venimos con ese reloj Para ver este título Sabes una cosa Sí señor Este límite me parece De parte De las esposas O de tus niñas Y del mariachi Por supuesto Muchísimas gracias Ella dice Ah Sabes una cosa Tengo algo que decirte Yo sé Como empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro más palabras Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que puedan quedar La vida que puedan quedar Gracias Y así que me muerdo Si esos largos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y se tiene un asusto Y ha morido para ella Bueno ¿Dónde están las hijas? Hay la mayor de Medina Por favor Quiero que se acerque Para que vean las falabentes Salude, salude Salude Bueno, no Pues muchas gracias por venir Pues mami Con mucho cariño Con mucho amor Usted sabe que La amamos mucho Mi papá Mis hermanas Y creo que Toda la familia Usted La ama muchísimo Ah, Joel también La ama muchísimo Entonces Nada mami Pues con mucho cariño Espero que le haya gustado Y que Usted sabe que La amamos mucho Eso, qué bonito Que se escuche Ese aplauso Y ahora vamos Todos con las palmas Arriba Y que se las hacemos De compañía Lamento que Lamento que Lamento que Hace pensado Que iba a llegar Más lejos De esta aventura Vestiste la Nordura Una vez me paso Las dos no Les paso Y la paso Y me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida ¿Quién es donde va a volver? ¿Quién es donde va a volver? ¿Quién es donde va a volver? Que duerme con una y despierta Con un hombre que llega a su casa A la hora que quiera Al que no le revisan el celular Al que toma mis chivos Al que toma un poquito Él levanta la mano Él es soltero feliz ¡Y todos los monos con las palmas arriba! Bueno, y todos los que quieren a Mary Me la voy a regalar con mi historia Eso, ahora sí Ahora vamos a hacer un trencito De río para acá Vamos a agarrar a nuestro rapaz De la cintura por detrás Y se van a llegar los tres Hay tres Las hijas y las amigas Se van a volver a dar el tres Y el tres El tres El tres El tres Todos, todos, a tres Todas las amigas Todos los que quieran a Mary Se van a llegar al tres Por aquí, por aquí Que levanten la mano Que levanten la mano El sonero feliz Hay que hablar bien con una Y despierta con otra Hay que llegar a su casa Hay que no lo recañan Hay que no lo recañan Al que no le revisan ese whatsapp Me quito más mis chiquitos El que toma un poquito Que levanten la mano ¿Quién? Al mirar tus ritos autos Al mirar tus ritas tornas Y yo me digo ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver ¿Cuál es el nombre de nuestra homenajeada esta noche? Mary Y entonces usted me va a acompañar Usted me va a acompañar Y usted va a decir ¡Ay! ¡Eso! Y al saber que no te quieres Al saber que menos gracias Yo le digo ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! 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 Bueno Ahora los quiero a todos muy atentos Vamos con el zapateo mexicano De María Chihuahua Y de Colombia De apenas estemos listos Decimos todo María Chihuahua Y de Colombia ¡Ay! ¡Ay! María Chihuahua Y de Colombia El baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile hua 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 El baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile hua 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 Bueno Mary ¿Aquí donde la cosa se pone buena? Porque tú te vienes conmigo Pero también necesitan cuatro mujeres más Así que vamos a volcarnos por acá Ellas se van corriendo rapidito Venga usted por acá señorita Busca suerte hacia el teléfono Y véngase por acá también Usted que se está rillendo mucho Me falta una A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Epa! ¡Ven para acá! Acompáñame rapidito Eso Bueno Mary se quedó conmigo Venga para acá Y ustedes Nada más Atención Necesito que tomen un mariachi Que escojan el que más le guste Lo va a agarrar Por la cintura Subica por la parte Atrás del mariachi Lo coge por la cintura Por atrás Por atrás Eso Y ahí por atrás Y Mary se la rama Por aquí El Cicely viene conmigo Venga a ser para el very Y apenas estemos listos Decimos todos ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos! el zapateo de México entonces nos ubicamos por acá y decimos ¡Mariachi! ¡Joder de Colombia! ¡Mariachi! ¡Joder de Colombia! ¿Quién lo baila el perro? ¿Quién lo baila el bajeo? ¿Quién lo baila el cuao, cuao, cuao? ¿Quién lo baila el perro? ¿Quién lo baila el bajeo? ¿Quién lo baila el cuao, cuao, cuao? ¿Quién lo baila el bajeo? Y en mis días y en mis noches cuando duermo y me despierto y sueño estoy contento y si te digo ¿Que qué? ¿Quién lo baila el cuao? ¿Ahora el bajeo? Ok, estamos bien Y en mis días y en mis noches cuando duermo y me despierto y sueño estoy contento y te digo ¿Que qué? ¿Quién lo baila el cuao? ¿Y decimos todo solo algo o no solo algo? ¡Ay! ¡Meri! 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 que lo baile helado que lo baile apretado dijo mi prima que baila pero vamos a hacer una hermosa canción de parte de su vida es mi vida es mi vida es mi vida nunca traiciona ella nunca me miente ella no me abandona ella es la que sufre si yo sufro ella es la que llora cuando lloro ella me protege y es mi espíritu y si me equivoco ella es mi apóstol es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza es tan tierna y mi vida ilumina solo ella está colmada de paciencia es mi madre la fuente que me inspira con gusto le canto mis canciones agradecerle no me alcanzaría la vida ella es la reina ella es la reina yo tengo la reina yo la he nacido yo me pego yo me pregunto si el dinero que alcance Y mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Con gusto Le canto mis canciones Para agradecerle No me alcanzaría la vida Mucha es la reina Dueña de mis ilusiones Bueno, el aplauso Y un poquito para ella Por ella, si se despide Si más te haces Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chao, chao